Si 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 Mk en si Subi hub para ti Inicia hub Con sentimiento Hoy que decidí olvidarme de ti, déjame decir que no es fácil baby Que todo queda ahí, que no es esto para mí, que me vea siempre así, muriendo yo por ti Está decidido, tomaré mi camino, un científico destino adolorido Yeah, rumbo perdido, seguiré caminando, pero ya no llorando ni lamentando Si en verdad quieres irte, te deseo mucha suerte, intentaré detenerte ¿De qué sirve detenerte? Si dejaste de quererme, ya no quiero ser de mente Imaginando entre la gente y verte, JSI, te muero yo por ti Eres mi Goli, la mejor que conocí, mi inigualable Hoy, de quien pide alcanzable, un amor irreparable que muere para mí Y que me queda despedirme hoy, de ti, que te cuide mi señor Bendiciones para ti, adiós, mi dulce, baby, sí, yeah Bendiciones para ti, adiós, mi dulce, baby, sí, yeah Gracias.